¡Suscríbete al canal! Alimentamiento, guerra, epidemia global El hambre de otros no me causa dolor, no me interesa, no Vivo en tu país, tercer mundista Llegar a fin de mes, una odisea más Mierda es lo que vale mi sudor y mucho menos hago yo Auxilio, sáquenme de ese lugar Auxilio, más abajo ya no quiero estar 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 No, no, no Auxilio, más abajo ya no quiero estar